miren lo hay mi gente miren lo hay y algunos pescados están abajo muy buena la pescada con el skin con frío y los nylon están tirados aquí salieron los otros un poco lo que hay mi gente ya no hay más nada lo pegamos todo eso por ahí andábamos nosotros ustedes nunca vieron ni nada estoy negro